La Casa del Niño, virgencita del Pilar, tan cara a los sentimientos de los rancheros, está celebrando sus 78 años de vida. En realidad los ha cumplido hace algunas horas y creo, si no me equivoco, que mañana habrá celebración, habrá... No voy a decir que hay torta porque si no, Joaquín Viziela se las ingiene de alguna manera para meterse en el hogar y comerle la torta a los chicos. Está en línea Corina López, nuestra querida vecina. Qué linda que es Corina, pero no puedo decirlo en voz alta porque me va a agarrar el pie y me va a matar. Ahí la tenemos en imagen. Hola Corina, gracias por atenderme. Feliz cumpleaños. Hola Rubén, muchísimas gracias y gracias por el halago. No, por favor, no es nada más que una confesión. Bueno, Corina, vayamos a lo nuestro. Éramos tan jóvenes, nos conocemos hace tantos años. Pensar que el medio gráfico, aprovecho para decirlo, del Grupo Tiempo, que es Tiempo de Ranchos, tuvo sus primeros gateos en esta esquina que me prestaron tu viejo. Fue lo único prestado que he tenido, lo único que ha tenido el Grupo Tiempo en su vida que no tuvo que pagarlo. Así que el mejor recuerdo para Juan Orlando y para él, Lida. Gracias por recordarlo. No, es que uno no debe olvidarse nunca de esas cosas. Somos bastante ingratos los seres humanos y nos acordamos de las malas y de las cosas buenas que hemos recibido en la vida, solemos no reconocerlas. Bueno, Cori, 78 años de vida del hogar, que naturalmente no te tenían de directora cuando se fundó, pero sí te tienen ahora de directora y cómo lo estás viviendo y qué están preparando para mañana. Bien, ahí estamos con todos los preparativos para mañana. El cumple fue el 27, el sábado. Entonces, bueno, decidimos festejarlo mañana. Estamos viendo ahí con las inclementes del tiempo. Bueno, ya nos acomodamos. Nos estamos preparando con torta. Va a haber torta, sí. Va a haber mate. Así que también los que quieran ir, lleven mate para compartir. Va a haber una obra de títeres que vienen del Instituto Cultural de la provincia. Va a haber juegos. Va a ser un gran festejo de cumple de la casa que tanta trayectoria tiene en nuestro distrito. Así que mañana desde las 5 y media de la tarde los esperamos a quienes quieran ir. A todos, a exalumnos que hayan ido antes, a todos que vayan. Cori, bueno, y contame un poco cómo es este momento del hogar que no te tiene a vos como directora hace tanto tiempo, pero del que vos ya venías conociendo, su funcionamiento y demás. ¿Cómo ha arrancado el ciclo 2024? Bien, yo ya cumplí un año también en la gestión. Así que no, bien, con mucha matrícula. Tenemos, ahí estamos en veremos con los planes nacionales que recibimos, a ver si lo seguimos recibiendo o no, más allá que la casa del niño está garantizada en la mayor parte por el municipio. Tenemos programas nacionales de la FNAF, de la Secretaría de Infancia y Adolescencia de la Nación, que estamos en veremos por la situación actual del país, que eso es preocupante para nosotros. ¿Qué significa, Corina, en el presupuesto total que insume el hogar, el aporte nacional, qué porcentaje más o menos significa? Y es importante el porcentaje que llega, porque llega para casa del niño y para todos los centros de desarrollo infantil que tenemos. Entonces, bueno, ahí estamos en el aire en esa situación porque hay cambios de autoridades, entonces no estamos teniendo respuesta, pero el municipio es quien se hace cargo hasta tener la respuesta, obviamente, y la casa sigue funcionando con total normalidad. Contale a la gente de la región, que es mucha por suerte y que nos escucha, cómo es un día de un día normal de la casa del niño, desde qué hora está abierto, cuántos chicos reciben y cuál es la jornada, en aquellos chicos, de jornada completa, cómo se cubre todo el día de la población de la casa del niño. Bueno, casa del niño arranca recibiendo a los chicos a las 8 de la mañana, el turno mañana, hasta las 12 del mediodía. Ese es el primer turno y después está el segundo turno que ingresa a las 12 y media y se retiran a las 3 y media de la tarde. Se garantiza el turno mañana el desayuno y el almuerzo y en el turno tarde se garantiza el almuerzo y la merienda. Además tienen actividades, tienen educación física, algún taller que todavía no terminamos de cerrar, el taller de cultura que va a funcionar adentro del espacio y además los días jueves asisten a Padel. Y bueno, y el personal que los recibe siempre con tanto amor a todos. Ese siempre ha sido también parte del orgullo de la casa del niño, el guardarropas que tienen, porque a muchos chicos, por lo menos históricamente, se le ha provisto alguna indumentaria. Eso sigue funcionando. Y eso sigue funcionando igual, gracias siempre que recibimos muchas donaciones, siempre estamos recibiendo constantemente de toda la población. Y bueno, tenemos ahí a Lili que está encargada del ordenado de la ropa, una chica de lavadero que cuando llega siempre se lava, se ordena de todo. Y la verdad que hay veces por ahí ponen en redes que se le hace un mal uso. Yo invitaría a la gente que cree eso a verlo, porque da placer cómo está ordenada toda la ropa y el uso que se le da y se le garantiza a todas las personas que lo solicitan. Siempre cubriendo primero a la matrícula que asiste. Siempre estamos recibiendo juguetes también, coches y sillitas de comer, eso porque necesitamos para los otros centros y todos bienvenidos. ¿Desde qué edad los chicos son recibidos en el hogar? En casa del niño van desde los 2 o 3 añitos, depende, y hasta los 11 años. Y después tenemos los centros de desarrollo infantil que también dependen de casa del niño que van desde los 45 días hasta los 2 añitos. ¿De los 45 días a los 2 añitos? Repetime, ¿cómo funciona? En los centros de desarrollo infantil que tenemos en Loma Verde 1, en el Barrio Nuevo, en el Barrio Ramallo y en el Barrio Kirchner. Ahí tenemos dividida la población así porque hay más pequeñitos de 45 días a 2 años y en casa del niño a partir de los 2 años hasta los 11 años. Decime, para terminar y redondear este informe, en la sumatoria con los centros infantiles, de esto que acabas de mencionar, los chicos de 45 días a 2 años y todo el resto, ¿cuántos chicos reciben la asistencia, la contención de la casa del niño? 170. 170. Te pregunto, Cori, ¿vos creés que la sociedad toda tiene plena conciencia de la tarea que cotidianamente se lleva a cabo en el hogar? No, yo creo que no. No, yo creo que no. No. Es muy valorable todo el equipo de trabajo que hay trabajando en un pos de los derechos de los chicos. Y a propósito de eso, ya que nombrás el equipo, ¿qué personal, qué cantidad de personal trabaja en la casa del niño? Tenemos equipo, contamos con equipo, con dos psicólogas, bueno, bióloga y estimuladora, tenemos una enfermera dentro del equipo y después tenemos todas las señas. En este momento estoy saliendo de uno de los centros y se me fue el número de personal, pero tenemos más de casi 30 personas. A la pucha, a la pucha. Y la fase educativa, la concurrencia a la escuela en aquellos chicos, tanto de jardín como de ciclo primario, ¿cómo se lleva a cabo? Antes se los llevaba desde casa del niño a la escuela y bueno, después ya se cambió y cada familia los retiran y cada familia los lleva y garantizan que cada familia los lleve a los distintos centros educativos. No se los lleva más como antes que era, era una imagen histórica ver cómo iban las diseños cuidando y los chicos formaditos recorriendo, por ejemplo, no sé si en algún tiempo, en alguna época, fueron al Colegio Sagrado Corazón o iban siempre a la Escuela 1, la verdad, me parece que al Sagrado Corazón... No, no, en realidad tenemos matrícula del Sagrado Corazón, de Jardín 901, de Jardín 905, de Escuela 1, sí, sí, tenemos que son las que quedaron de jornada simple, las escuelas, entonces después, sin contraturno, asisten a casa del niño. ¿No tenés chicos de jornada completa? ¿Todos cumplen dos turnos? No, 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 todos cumplen dos turnos, sí, sí. ¿No habría capacidad tampoco para tenerlos a todos juntos? No, 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 por ahí en verano, que sí asisten los que tenemos matrícula que va particularmente en verano, ahí tenemos mucha población, sí, ahí tenemos mucha población. Bueno, y Corina, es fácil, fácil, fácil no hay nada, pero está dentro de los parámetros aceptables, normales, la devolución que hacen los chicos o los múltiples problemas que a diario vemos en la sociedad argentina que nos abarca a todos. Digo, también se reflejan en situaciones que por allí se les exige el máximo de ustedes para poder solucionarlas, llevarlas adelante. Me refiero no solo con los chicos, sino ustedes mantienen una relación muy directa con la familia de los chicos, con las madres, con los padres, con los problemas de base que algunos chicos puedan traer, o sea, son un poco todo. Digo, ¿está complicado eso en estos momentos de la sociedad argentina? Y sí, se vio los cambios y la necesidad económica en relación a los papás y demás, sí, se ve, se acompaña, se tratan que las horas que pasan en casa del niño sean las mejores y que puedan estar bien ahí. Y sí, se nota también el incremento en la matrícula en cuanto a la necesidad, ¿no? La imposibilidad de poder pagar una niñera en su casa, bueno, obviamente que se les garantiza el alimento y demás, y eso se ve el incremento en la matrícula. Cori, ¿cómo son los días lunes como hoy? Que es una manera de preguntarte cómo muchos, muchos chicos, ojalá no sean tantos como los que imagino, por allí, el fin de semana, que aprovecho para preguntarte si el sábado o el domingo hay algún tipo de asistencia o si alguien por ahí lleva algún alimento o algo para la casa, pero, tío, esa falta de concurrencia al hogar, ¿el lunes se reflejan muchos chicos? En ocasiones sí, no son todos los lunes, pero en ocasiones sí, pero no, en este momento no tenemos asistencia en sábados ni domingos, no, pero en algunos casos sí se ve reflejado, sí, y siempre se trata, obviamente, de acompañar esas situaciones. ¿Tienen casos de chicos, aunque supongo que todos deben ser más o menos del ejido urbano y de los barrios cercanos, por allí, en casos de chicos que vienen un poco más lejos, por allí hay días que faltan, la asistencia se hace un poco salteada? Y sí, porque el tema, justamente con las inclemencias del tiempo, se ha complicado ahora, pero sí tenemos, sí, tenemos chicos que por ahí dejan de concurrir y, bueno, vuelven, igual el equipo cuando dejan de concurrir se los comunican, nos comunicamos con ellos, a ver qué pasa, qué no vienen, y tenemos permanente contacto, tenemos las familias muy presentes, siempre que hay alguna actividad, las familias son muy presentes y acompañan en todas las actividades, también, hacemos actividades con las familias dentro de la casa del niño. Dentro de la casa del niño. Sí, 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 sí. Cori, bueno, te invito a recordar cómo será la jornada de mañana, para que vuelvas a invitar a todos aquellos que quieran acercarse, pasar un momento y hasta, por qué no decirlo, por ahí una buena oportunidad para que aquellos que decidan ir y pasar por el hogar y saludarlas a ustedes y compartir un ratito, por allí acerquen a ese ropero, como le llamábamos antes del hogar, alguna ropa en buen estado, en buen uso, que siempre va a ser bien utilizada y bien destinada, ¿no? Sí, totalmente, sí, sí, sí. Bueno, mañana los esperamos cinco y media en Casa del Niño, está previsto hacerlo adentro por el tema del tiempo, así que bueno, va a haber una obra del Instituto Cultural, una obra de títeres, después va a haber juegos, vamos a compartir la torta, se cantará el feliz cumpleaños a la casa, que a tantas personas ha cobijado, y tanto personal que ha pasado por ahí, así que bueno, mañana los esperamos a todos, bueno, el que quiera acercar algo puede ser, si no hay ropa, algo para compartir después con los chicos, lo que sea, todo suma, todo suma y todos bienvenidos. La Casa del Niño Virgencita del Pilar y los hogares de ranchos que llevaba tan... Así que no sé si en el distrito hay otra casa como la que nos hace, tenemos un privilegio de tener un lugar así, no sé si hay en la zona otro lugar como nosotros. Y siempre, siempre, este, se habla del hogar, aparece en aquellos que llevamos una vida cubriendo los acontecimientos de esta región, aparece ligado el nombre del querido José Luis Tata Brown, este, que siempre recordó a la Casa del Niño con mucho, mucho cariño, este, y siempre recordaba que había pasado su niñez allí, este, y de esa niñez allí todo se formó ese gran deportista, ese gran hombre campeón del mundo, que tan, tan bien hizo quedar el nombre de ranchos en todo el planeta, ¿no? Sí, sí. Yo, por suerte, tengo registro de esto porque mi mamá fue parte de la Casa del Niño y tengo registro del Tata en la Casa del Niño. Bueno, Cori, te dejamos, te agradecemos estos largos minutos, te dejamos porque seguramente tenés mucha tarea en la previa de esta celebración. Y te vuelvo a repetir, que mañana en el festejo lo pasen de la manera que se merecen visitantes y anfitriones en un lugar tan dignificante como es la Casa del Niño de Ranchos, que tenés la alta distinción de dirigir desde hace un año. Muchísimas gracias, Rubén. Gracias. Y bueno, mañana los esperamos. Te mando un beso grande. Un beso. Nos vemos. Nos vemos. Corina López es la directora de la Casa del Niño Virgencita del Pilar en Ranchos. El sábado la institución cumplió 78 años de existencia. Mañana, 5 de la tarde, como le acaba de decir, lo van a celebrar cálida y merecidamente. Gracias.